Gonzalo Vallesilla Caicedo, coordinador de grupos étnicos del municipio de Tuluá, invita a la comunidad afrodescendiente para que participen de las próximas actividades en su beneficio, las cuales aportan de forma significativa al desarrollo social del corazón del valle. El más importante actualmente es el tema de la elección de consultiva de comunidades negras. Esa elección de consultiva es el escenario más importante de representatividad del sector negro afrocolombiano en todo el Valle del Cauca. Y eso se va a hacer el día 29 de noviembre de este año en el Orquidógramo en la ciudad de Cali. Y están invitados todas las expresiones organizativas de comunidades negras, consejos comunitarios de comunidades negras y sectores que trabajan como organización de comunidades negras. Ese escenario, vuelvo y repito, es importante porque de allí salen a representar unos actores no solamente al municipio, sino a toda la región.